Bienvenidos a Videoteca, aquí a través de T de Más, es un enorme placer que nos acompañen como todas las semanas para revivir historias del fútbol, hoy con un invitado especial, hoy el protagonista de los goles que vamos a ver nos acompaña acá en nuestro estudio, así que saludamos a Claudio Fabián Silla, un gran goleador que llegó desde Uruguay para ingresar en la historia grande del fútbol nacional, Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Es Enrique, un gusto charlar con vos, bueno, muy honrado también por esta invitación, aunque ya soy un poco de la casa, también le mando un abrazo a la gente en sus hogares. Claro, Claudio es de la familia T de Más, pues es parte del Espacio Bola del Centro. Bien Claudio, bueno, marcaste más de 70 goles en el fútbol de Costa Rica, pero nos vamos a centrar en la temporada de ensueño, la temporada 2003-2004, cuando sale goleador y cuando queda aún solo tanto de empatar una marca histórica como la que había, pues, logrado Errol Daniels en los años 60. Claudio, hacernos un preámbulo de lo que fueron esos meses, ya vamos a ver los 41 goles que hemos recopilado de nuestra videoteca de Teletica, pero hacernos un preámbulo de lo que fue esa temporada, ya Claudio había jugado en Punta Arenas, ya había jugado en la Liga, por ahí en la Liga, pues, no había tanta opción, así que tomé la decisión de ir a Cartaginés, pero después de ahí, contame qué fue lo que sucedió en esa temporada, que ningún futbolista de las últimas décadas ha tenido la oportunidad de marcar tantos goles en un solo año como vos lo lograste. Bueno, como bien decís vos, yo prácticamente llegué al país en el año 99 y me acogió el equipo de Punta Arenas, el entrenador de ese entonces fue entrenador mío en Uruguay, me trajo a Punta Arenas, estuve prácticamente 3 meses, paseé a la Juelense, tuve la posibilidad de compartir con ese equipo 2 años que fuimos campeones, después por un tema también de minutos que no jugaba tanto como yo deseaba, pero había un plantel increíble, entonces se dio la posibilidad por intermedio de don Fernando París, presidente de Cartaginés, y también Roger Brenes, un allegado directivo del equipo, que mantuvieron un contacto conmigo y bueno, el deseo mío era jugar en principio y la expectativa era buena, porque era un equipo obviamente grande, con muchos deseos de poder hacer una buena temporada, bueno, empezó, digamos, con la ilusión de hacer algo bueno, después terminó en algo histórico. 41 goles en 44 partidos, bueno, 44 partidos que se programaron, ¿te perdiste alguno? Me perdí 3, uno por lesión y dos por doble amarilla, o sea, me sacaron amarilla, 10 amarillas, porque ahora vamos a ver, los festejos eran un poco alocados, entonces me amonestaba mucho por eso, entonces me perdí 3 partidos, prácticamente jugué 41, 42 partidos y hice 41 goles. Promedio de un gol por partido, algo realmente impresionante en aquella temporada. Ahora vamos, sin más preámbulo, a recordar esos 41 goles. Bien, arrancó la cuenta en la jornada 2 ante Zapriza, Cartaginela había ganado a Santos el primer juego 1 por 0 y el primer gol llegó en el Zapriza. Claudio, seamos sinceros, en ese momento usted todavía tenía imagen de jugador manudo, o la gente lo podía ver como un jugador no tanto del Cartaginela sino de la liga, porque era apenas tu segundo partido y empezaste marcándole a Zapriza. Sí, aún todavía la gente me relaciona un poco con Alajuela y ese gol a la segunda fecha contra Eric Lonis, creo que era el arquero, un partido importante para nosotros, inaugurarme con la camiseta de Cartaginela fue un buen augurio y sobre todo contra un buen rival, que en definitiva después iba a ser el rival nuestro en el torneo para el segundo lugar. Sí, porque Cartaginela estuvo en la pelea, sobre todo en el torneo de clausura, eran 22 fechas, era acumulativo por puntos, la liga se dejó las dos fases. Este a Cartaginela fue un partido súper enredado, Claudio, nada más hacer un paréntesis, también para recordar, ese fue el último partido de Lester Morgan, ¿verdad? Sí, bueno, tristemente fue el último gol que convertí, seguro, Lester fue el último partido que jugó, después pasó lo que todos ya sabemos, un partido también que tuvo de todo, después íbamos perdiendo 2-0 en casa, erramos un penal, después este es el 2-1, transitorio, después hay un penal que me lo provoco yo, me lo hacen a mí, y lo vuelvo a, remato y hago el 2-2. Ahí está, ¿y quién era el portero? Ahí fue Rocky, porque justo expulsaron a Lester creo, y Rocky Cordero quedó como arquero, y bueno, si me lo atajaba me mataba. Y bueno, las vueltas del fútbol, como eran temporadas largas, luego en el clausura Rocky terminó siendo compañero de... Es verdad, terminó siendo compañero nuestro en la segunda parte del año, y fue un aporte futbolístico muy bueno para nosotros. Aquí ante Liberia, este partido Cartaginelo ganó 1-2 en el Edgardo Baltodano. ¿Cuántas asistencias le dio José Pablo Fonseca, verdad? Bastante, José Pablo. Se habló mucho de la dupla que hice con Alan, que fue buenísima, pero creo que tanto José Pablo como, bueno, en ese caso, también Marcos Hernández por derecha, me hicieron muchas asistencias. Era un equipo, la verdad, que gestaba mucho, eso creo que Sergio Martínez también, centro de él, contra Pérez Celedón, creo que es eso. Sí, eso fue en la fecha 6. El uniforme azulgrana que usó Cartaginense, sobre todo en la primera parte de ese torneo, fue un uniforme también bastante llamativo. Sí, lindo, lindo uniforme. Todos los recuerdos que vienen de ese año, incluso la gente, muchos aficionados recuerdan todo, el uniforme azulgrana, algunos partidos puntuales. Y bueno, este equipo de Pérez Celedón, que gracias a Dios, siempre que jugué en contra de Pérez, con cualquier camiseta, me fue bastante bien. Yo creo que aquí, bueno, usted me va a decir cuál es su favorito, pero me parece que aquí viene el mejor gol de ese año. Sí, este fue un gol increíble, porque bueno, fue una pelota que... Primero fue una jugada bárbara, que hubo 7 u 8 pases, combinaciones, un movimiento muy bueno de Alan, centro, y cuando me paso en la carrera para definir, me queda ese recurso, que bueno, que la verdad que me salió perfecto, y todo el mundo lo recuerda. Yo también lo recuerdo con mucho cariño, fue un gol buenísimo, y a su vez bastante acrobático, y pocas veces se ve un gol de esa característica. Parece el escorpión diguita, solo que... Para definir, claro. Para definir, no para defender. Donny Grand era el portero, también es interesante ir repasando la gran cantidad de porteros que vulneraste en esa campaña. Sí, fue un año, la verdad, redondo. Imagínate que le hice goles a todos los equipos, a todos sin excepción, y a grandes porteros, grandes defensas. Estamos hablando que, bueno, que la base de la selección nacional, excepto los muchachos que estaban fuera, los foráneos, que eran menos que ahora, obviamente. Sí, eran menos. Eran todos jugadores de Alajuelense y de Zapriza, y algunos de Cartago eran la base de selecciones mundialistas. Entonces, enfrentaba a grandes rivales. Este es a San Carlos, en el fello Mesa, fecha 7, venciendo Kevin Stewart. Aquí está el chorotega de Nicoya, uno de esos escenarios que extrañamos en primera división. Mucho calor ahí, eso sí. Uy, tremendo. Había escenarios que eran difíciles, horarios difíciles, como bien sabemos. Eso fue un tiro, creo que el Nenio Bando. El Nenio Bando. El portero da rebote, y yo siempre estaba con la caña de pescar ahí. Sí, es una de las cosas que le digo a mis jugadores, cuando me toca estar dirigiendo, a los chicos jóvenes, incluso a los muchachos de primera, que el delantero siempre tiene que estar pendiente de cualquier error. Y muchos de esos errores me beneficiaron, obviamente. Esa es de Carmelita, ese partido Cartaginiano ganó 5 a 0. Sí, hubo muchas goleadas. Era un equipo que hizo más de 100 goles a favor. ¿Entendés, Luis Enrique? Eso no se ha repetido. Es un centro de Sergio Martínez, nuevamente. Eso no se ha repetido. Creo que estamos en presencia, estuvimos en presencia, digamos, de ese año. La mejor versión de Cartaginiano. Sí, de los últimos 15 años, seguramente. Porque era un equipo muy compacto, muy bueno. Lamentablemente no hay videos de los 70, ¿verdad? Se habla que en ese entonces, que aparte Cartaginiano estuvo muy cerca de rebatarle varios títulos a Zapriza, que Cartaginiano era un espectáculo. Pero casi que me atrevería a apostar que sí, de las últimas tres décadas, este Cartaginiano fue el mejor cuidado y si no, mejor que el que acarició el título, ¿verdad? Que también estuvo muy cerca de lograrlo en una gran campaña con Javier Delgado en el 2013. Aquí, doblete a Osa ese día. A Osa, sí. A Osa tuve la suerte de convertirle ahí, también en cancha de Osa, que fue un partido también tremendo, el tiro de penal. Sí, otra vez, mira la característica. Siempre ir a la posibilidad de un rebote y producto de eso también venían muchos goles, ¿no? Aquí ante la Liga, sí, fue un partidazo, 3 a 2 sábado por la noche en Alajuela. Fue gran partido. La característica de este año fue que los clásicos, o los llamados con equipos tradicionales, fueron muy buenos partidos. Algunos ganamos, otros no, pero fueron partidos disputados todos porque teníamos con qué. Íbamos y nos plantábamos en el Morena Soto, en el Ricardo Zapriza y en el Rosado del Cordero con autoridad y ganamos muchos puntos en partidos trascendentes. Este es de Pérez Celedón, en el Efello Mesa, Donny Rand era el portero, este lo perdió Cartago, Cartaginés, 2 a 3. También muchos goles de penal, Claudio, pero a ver, a veces hay personas que subrayan, es que tal jugador lleva tantos goles pero hizo tantos de penal. O sea, te ponen la salvedad como si el gol de penal no contara. Gol es gol, ¿verdad? Y también concretar los penales tiene un enorme mérito. La otra vez estábamos en transmisión aquí con Francisco Córdoba y me estaba diciendo que había un chico que llevaba no sé cuántos goles de penal. Y yo le explicaba que ese año creo que convertí alrededor de 15 goles de penal. Fueron 41, ¿no? El resto fueron de jugada. Fue una barbaridad la cantidad de goles que hice. Pero los de penal también, los diferentes arqueros, porteros, te van estudiando y saben cómo le pegás o no. Entonces tenés que tener más recursos y creo que siempre es algo bueno saber patear penales. Bueno, vimos 13 en la apertura. Esto ya es el clausura. El clausura fue bueno. El clausura fue una locura, Claudio. El clausura fue increíble porque yo creo que en la apertura hice 11 goles. 13. 13 goles y estaba creo que Álvaro Saborío que fue el que me... el que impulsió hasta el final. Que también Álvaro tuvo un gran, hay que decirlo, tuvo un gran año y hizo creo que 30 goles. Y imagínese pelear un goleo con Álvaro Saborío, ¿verdad? Sí, sí. Lo que eso significa. Y el tercero fue Eric Scott. El tercero fue Eric también, dos chicos. Eran jóvenes ellos obviamente, ¿no? Recién estaban en sus primeras armas, pero tanto Eric como Álvaro hicieron una cantidad enorme de goles. Eso fue un partido inolvidable para nosotros. Fue un 3-2. Ahí un gol de anticipo de cabeza a Zapriza. Un Zapriza también con jugadores muy buenos. Estaban los hermanos Drummond ahí, bueno. En defensa creo que estaba Cordero también. 3-2 sábado por la noche. Miércoles por la noche. Doblete a Eric Lonis de penal. Claudio, estamos con estos goles ante Zapriza, pero ahora que hablábamos, veíamos uno a Santos hasta de tiro libre, lo hiciste, ¿verdad? Sí, también. Que no era su especialidad. No era mi especialidad porque no era el encargado de patear, ¿lo sabías? Bueno, buenos pateadores. Estaba Arnold Cruz, estaban los hondureños, Cristian Santamaría, también gran jugador. No me quiero olvidar de ninguno porque fue un plantel increíble. Dani Fonseca muy joven. Los chicos jóvenes que recién aparecían, que incluso estaba Roy Miller, terminó jugando con nosotros en las últimas fechas. Acá nuevamente con Alajuela, otro partido. Este fue sábado por la noche en el Morera, 3-2, pase de Kenneth Paniagua. Gran pase de Kenneth. De maestro, ¿verdad? Junto a Wilmer López y Walter Centeno, los mejores creativos de las últimas décadas. Ah, sin duda. A mí me tocó compartir con Wilmer en Alajuelense y también con Kenneth y grandes jugadores los dos, obviamente. Y aquí pues se empezaba a hablar de la posibilidad de batir algunos récords, ¿verdad? No tanto así de Errol Daniels. Cuando aquí, bueno, veíamos un gol a Liberia y ahora está Pérez Celedón, pero todavía no se hablaba de la posibilidad de algo tan grande, Claudio, porque se pensaba irreal podersele siquiera acercar a un récord como este. Primero creo que había algunos jugadores extranjeros que habían hecho más goles en un torneo. Después empecé de a poco a llegar a esa cifra y a empezar a batirlas. Entonces, incluso creo que faltaban 3, 4 fechas y yo estaba de los 41 de Errol Daniels, yo estaba lejos. Y es muy gracioso porque tus colegas manejaban que Errol Daniels había hecho 41 goles. Cuando yo me estoy acercando ya a la cifra se manejó un tema que eran 42 y no 41. Y terminó el torneo como que yo quedé a un solo gol del récord, aunque después creo que fue Christian Sandoval, hicieron una comisión y dijeron que no, que realmente Errol Daniels fueron 41 al igual que los míos, así que igualé el récord. Sí, ese tema en aquel momento de hoy hay que hablar. Este fue el primer triplete de ese campeonato ante Carmelita, para el que no reconoce. Antes veíamos uno a San Carlos en el Carlos Ugalde y este, para el que no lo reconoce, es el sabio Alin Riñoni de Grecia. Triplete ese día, Claudio. Sí, creo que el equipo hizo 4 o 5 goles ese día. Fue un gran partido también. Acá viene el otro que fue una gran jugada de Rocky que le pegó fuerte y le puse la cabeza y entró. Fue un año, o eran situaciones también que, como el gol de San Carlos, que me quedaban todas. Todo lo que uno remataba a Marco, entraba. Y algo también hay que decirle a la gente, quizás a los chicos más jóvenes, que no recuerdan, que yo ese año también hice 22 asistencias. Participó en 63 goles. Sí, claro, fue una producción la verdad que inolvidable. Y este es el partido más productivo y, de hecho, con el último gol de este, vamos a ir a la pausa. Cuando veamos el último gol de este partido ante Santa Bárbara, hiciste 4 en una noche. Sí, ese día el equipo jugó muy bien también. Ese fue un pase, creo que José Pablo Fonseca. Este es un tiro de Marcos Hernández, que ahí fui al rebote nuevamente y me quedó. Los rivales levantan la mano como que fuera de juego, pero no. Cuando va a rematar, yo estoy detrás del defensor. Solo que el defensor no se percata, no desconfía. Ahí vemos la repetición. ¿Qué le decían los rivales, Claudio? ¿Lo vacilaban? ¿Sabés que tuve una muy buena relación con los rivales? Excepto el último partido, creo que fue con Osa, que claro, ellos estaban descendidos y yo tenía la posibilidad de hacer, si hacías un par de goles, de pasar el récord, tenían un poco de resquemor. Pero en general, los rivales muchas veces me felicitaban. Muchos colegas me felicitaban, cosa que agradezco, porque en definitiva también eso habla muy bien de ellos. Bien, vamos a ir a un pequeño cambio y volveremos con más anotaciones de Claudio y Fabián Sicha en esa temporada 2002-2003. Gracias. 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 Gracias.